El poder de la hora. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas pensando en el pasado e imaginando nuestro futuro. Mientras tanto, nos olvidamos del presente. Vivir el presente es el mejor camino para nuestra felicidad y para el éxito. La raíz de todos tus problemas está en tu mente. Todos los problemas de la humanidad convergen en algo común, la mente humana. Nuestra mente esconde nuestra verdadera identidad, creando una máscara. Esa máscara nos impide alcanzar la paz interior. Dentro de cada una de nuestras mentes hay un caos silencioso. Es muy importante reconocer que nuestros pensamientos e identidad son dos cosas separadas. Intenta reconocer cuando tu mente te está usando y no al contrario. Silenciar tu voz mental puede tener un gran efecto positivo. Observa tus procesos mentales como un observador objetivo y evalúa si están ayudándote o entorpeciéndote. Tú no eres tu mente. Las dos caras de nuestra personalidad. Todos presentamos dualidades en nuestra personalidad. El yo que mostramos al mundo es bien diferente del yo interior. Cuando te vuelves consciente de tu identidad real, entras en un estado de iluminación, en donde tu mente no es más prisionera. Eso te ayudará a entender que todos tus problemas son en realidad tan solo una ilusión de tu mente. Otro efecto de conocer tu verdadero yo interior es entender cómo toda la creación está enlazada. En términos religiosos, podrías decir que el Ser Supremo, Dios o como quieras llamarle, existe dentro de cada criatura en el universo, creando una relación entre todos nosotros. El poder de la hora puede acabar con tu caos mental. Es posible usar el poder de la hora para silenciar la mente y para su tendencia de continuar viajando de pensamiento en pensamiento. Necesitas enfocar toda tu atención en el momento presente. Puede parecer difícil al comienzo. Tu mente tiene la tendencia de vagar en el instante en el que tu atención oscila, pero cuando notes que eso está sucediendo, simplemente tráela de regreso hacia el ahora. Por ejemplo, si estás almorzando, experimenta sentir el alimento en tu boca, sus texturas, saborea los diferentes gustos y observa los colores de la comida. Existen muchas maneras de sentir, aprovechar y experimentar alguna cosa, incluso un simple pedazo de fruta o una bebida. Continúa practicando y comenzarás a percibir que, al volverte completamente consciente de tu actividad actual y al experimentarla plenamente, tus pensamientos no estarán ocupando el espacio central. Ya te ha separado de tu mente. De hecho, puedes sentarte a ver tus pensamientos como un pensador imparcial. Tu identidad no es representada por tus emociones. Cuando sientes fuertes emociones, puede ser imposible separarte de ellas estando enfocado en el presente. Por un breve momento, estás poseído por la emoción y ella te controla. Es imposible impedir que eso suceda. Por lo tanto, desligarte de tus emociones es una técnica para mantenerte lejos de las experiencias dolorosas. Por ejemplo, si impides estar nervioso, puedes evitar decir o hacer cosas de las cuales probablemente te arrepentirás más tarde. La manera más eficaz de romper el poder que las emociones tienen sobre ti es mirándolas como a un extraño desinteresado y dejar que ellas fluyan y desaparezcan. Eso se vuelve posible cuando te mantienes enfocado en el momento presente en lugar de concentrarte en tus emociones. No dejes que el miedo te impida vivir el momento. Frecuentemente, es el miedo el que hace que sea imposible vivir el presente. Identifica de dónde viene ese miedo y verás que surge porque nuestra forma física tiene fecha de vencimiento. Y si envejecer no te afectará físicamente, ¿todavía te preocuparías por ello? Otra causa del miedo es que tu identidad está conectada con tu ego, que puede ser herido. Cuando aprendes a ver, como un observador imparcial, lo que tu mente procesa, sabrás que tu ego es tu yo real. Entonces, ¿por qué temer herir al ego? Mantente atento a ti y mira cómo tus miedos te impiden, inconscientemente, vivir el presente. Una vez que entiendas eso, aprenderás a evitar la resistencia y la negatividad, enfocándote en el momento presente y venciendo tus miedos. Aprende con el pasado, pero no luches contra él. No es fácil descartar tu máscara y encontrar tu yo interior. Uno de los obstáculos que podrás encontrar es tu resistencia interna al presente. Para sacar tu mente de esos conflictos, debes comenzar a enfocarte en el momento presente, en lugar de en el futuro o el pasado. Puedes liberarte de todos tus problemas ahora, en este momento. Piensa que cuando pones tu atención en el momento presente, desaparecen los problemas. Estos se sitúan en algún futuro incierto o existieron en algún pasado remoto. Entonces, ¿por qué dejar que ocupen tus pensamientos y tu identidad ahora? Ten actitud y acepta las consecuencias. Otro factor importante es saber que la forma en que lidias con tus problemas depende solo de ti. El control está en tus manos. Acepta los problemas o resuélvelos. Luchar con lo que era o con lo que será es inútil, porque no te ayuda a encontrar ninguna solución. Por lo tanto, mira los problemas como eventos independientes en tu vida en lugar de exagerarlos, y así podrás encontrar la solución. Por ejemplo, si te encuentras en una situación en el trabajo que no te hace feliz, o cambias la situación o la aceptas, no importa qué solución escojas, mantente listo para enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Pueden existir situaciones en las que tienes miedo de tomar cualquier tipo de actitud. En esos casos, simplemente acepta el miedo y verás que se torna insignificante. Cuando eso suceda, la situación no ocupará más tus pensamientos, ni te causará preocupación o tristeza. Usa el poder de la hora para crear o mantener la relación perfecta. Dicen que el amor muestra el camino para la salvación o para conocer tu verdadero yo. La verdad es que el amor puede transformarse en odio, y frecuentemente lo hace. Claramente, ese no es el camino para la salvación. El amor es en definitiva un sentimiento muy intenso y puede ser fácilmente confundido con otros sentimientos, alegría, rabia, etc., que experimentas todos los días. De hecho, su intensidad puede ser un problema que te lleve a vivir con miedo al abandono. Nuevamente, estarás preso en tus preocupaciones por un evento que puede o no suceder. Lo que necesitas entender es que solo puedes perder a la persona que es el objeto de tu amor, pero no al propio amor. No puedes perder el amor porque es un sentimiento que surge dentro de ti. Además, no puedes cambiar la cantidad de amor que otra persona siente. Entonces, ¿por qué luchar contra eso? Aprende a aprovechar el amor que estás recibiendo y dando en este momento. Así no estarás preocupado por el futuro de la relación, ni pondrás presión innecesaria en tu compañero para que te ame de una manera o grado específico. Esta presión es la causa de la destrucción de muchas relaciones entre parejas que parecían ser perfectas. Vivir en el presente puede ayudarte a vivir con un propósito. Todos sabemos que es importante tener un propósito en la vida. Frecuentemente, estás tan enfocado en lo que quieres alcanzar que no prestas atención en cómo lo estás haciendo. Como resultado, la vida se convierte en una carrera en la que corres detrás de un objetivo. Alcanzar el objetivo es muy importante, pero solo si no pierdes tu paz interior. La primera cosa que debes hacer es desligarte del pasado, porque solo así podrás enfocarte en tu propósito. Fuiste moldeado por todo lo que sucedió en el pasado. Entonces, ¿por qué continuar constantemente manteniendo tus pensamientos centrados en él? Déjalo atrás y tendrás éxito. Uno de los mayores desafíos de dejar el pasado atrás es olvidar y perdonar el dolor que otros te causaron. La rabia y las palabras abusivas causadas por una persona amada pueden generar dolor muchos años después del incidente. A menos que puedas dejar esas situaciones en el pasado, no podrás superar las emociones negativas que vienen con ellas. Para realmente dejar el pasado atrás, el perdón es una de las herramientas más poderosas. Perdona sus ofensas pasadas, perdona a las personas que te menospreciaron y perdónate a ti mismo por los errores que cometiste. Cuando perdones, finalmente podrás sacar de tu mente todos esos pensamientos y emociones. La próxima cuestión es vivir de manera consciente en el presente. Muy bien, ¿y cómo vivir el momento presente? Aquí presentamos algunas prácticas que puedes incorporar para vivir en el momento. Respirar ayuda a despertar tus células. Trae tu atención a la respiración para sacar la atención de tu mente y enfocarte en tu yo interior. Envuélvete en actividades creativas. La creatividad necesita de la participación de tu verdadero yo interior y también del yo exterior. Aprende técnicas de meditación para entender cómo puedes ver tu verdadero yo. Cuando meditas, estás consciente de la energía latente que nunca sientes cuando estás preso en tus actividades diarias y preocupaciones. Serás capaz de calmar tu mente y retirar los ciclos continuos de pensamiento que continúan entrando y existiendo en tu mente. Esa es la razón por la cual las personas dicen que se sienten tranquilas después de una sesión de meditación, porque la meditación permite que se desconecten de sus pensamientos por un breve momento, dejando el caos atrás. Conscientemente, trae tu mente a un estado de pausa cuando tus pensamientos estén muy caóticos. Cuando percibas que tu mente está encendiendo un ruido incesante, da un paso atrás y aprovecha la quietud y la paz. Enfoca tu mente en el hecho de que tus pensamientos no son tu identidad, tus sentimientos y emociones no son tu identidad. Cuando tengas éxito en mantener tu enfoque en el momento presente, tu salud mental, emocional y física se beneficiará. De hecho, una señal clara y visible de que comenzaste a vivir el presente es que las señales de envejecimiento se desaceleran. Lo que sucede es que, cuando luchas contra tu futuro o pasado, tu proceso de envejecimiento se acelera. Pero cuando aprovechas cada momento de tu vida, tus células son revitalizadas y parece si te sientes más joven durante más tiempo. Mantén tu salud mental independiente de la situación. La paz no está ligada a la felicidad o a la infelicidad. Puedes estar en paz incluso si tu situación de vida es mala, cuando entiendes que la situación lo es solo porque la percibes así. Eso significa que se trata apenas de una percepción positiva o negativa. Acepta lo que tengas que aceptar para que no haya resentimiento, miedo o expectativas. Quítalos de tus situaciones de vida. Cuando lo hagas, la situación fluirá sobre ti y se disipará sin afectar tu paz interior. Recuerda esto, pues, cuando permites que tu ego y tu identidad estén unidas, será difícil olvidar la situación. Por ejemplo, tal vez hayas tenido un pésimo desempeño en el trabajo y estés preocupado con lo que tus superiores y colegas dirán sobre ti. En ese momento, es tu ego quien tiene miedo de ser herido. El hecho es que tú sabes que tu desempeño fue malo. Eso significa que estás consciente de lo que necesitas cambiar. Percibe que tus superiores o colegas solo pueden decirte lo que ya sabes, que tuviste un mal desempeño. Ahora, la situación se torna muy simple de repente. Sepárate de tu ego y percibe que la parte mala de la situación ya pasó. Lo que falta es que pruebes que puedes ser mejor. Entrégate al momento presente. La palabra entregar instintivamente evoca el miedo, porque la relacionas con una renuncia al destino, aceptación de la situación, apatía u omisión. Pero eso no es verdad. En realidad, aclara tus pensamientos y hace que te concentres en la situación en lugar de mantenerte preso en las reacciones y emociones asociadas a ella. Entregarte trae claridad de pensamiento para que tomes la actitud adecuada para cambiar la situación. Eso significa que no habrá malas situaciones o malas experiencias en tu vida. Por supuesto que no. Todas las experiencias son simplemente una oportunidad de aprender más. Y esa es la manera de usar el verdadero poder de la hora para transformar tu vida.